y aquí está estefania ayudándome a ponerme una almohada chica en que están ellos están limpiando en la cocina están haciendo limpieza y yo miren ya me quitaron la cura que tenía y ahí están los puntos son cuatro puntos yo creo porque no me puedo ver bien son cuatro exactamente cuatro puntos y es la marca del nombre de la doctora que me puso ahí y no se me ha quitado esa tinta ahora mismo fue que me la quitaron pero miren esto es un dolor y ahorita tengo que hacer un ejercicio y el miércoles comienzo la terapia ya ustedes saben aquí estoy yo muerto un disparate ay mijas aquí estamos estefania y yo en compañía de ustedes mirando televisión estoy yo el rincón por encima de los calderos y señores que dice perla que perla lo que tú dices y que ustedes él se está volviendo loco está limpiando toda la cocina chicas para que después nos digan y limpia siempre que limpia en su casa y que que lo contraten dijo pero está limpiando aquí con rafael esto de aquí el poner de teléfono como que se llama químico para que no haya cucarachas y ahora miren todos los calderos donde están lo han puesto hasta en el piso porque están limpiando y yo aquí fregando loco esta perla fregando lo trate de que por qué perla porque papi ya lo compro limpiando, si ya no limpio no puede ser colín este momento y yo como soy hembra y no se va a ver a usted no le tengo que ayudar oye y Estefanita aquí atrás mía están haciendo la limpieza general todo eso ya ustedes saben aquí hoy están en limpieza sábado de limpieza profunda di que que limpien di que que di que que contraten a Rafael di que gratis di que gratis se los voy a mandar para su casa chica lo que yo voy a comer hoy porque después de tres días de dieta a las tres días voy a comer víveres con carne de cerdo ay yo no sé si eso está bien para la dieta pero esto es lo que yo me voy a comer esta comidita que se ve suculenta muy muy buena así que esto es lo que voy a comer el día de hoy aquí hay ñame guineito y yautía y carne de cerdo cotillita y así así que buen provecho en casita gracias y por aquí ya estoy comiendo chicas provecho para descubrirla mira nati con la masa en la mano mira nati con carne o cajuili carne o cajuili yo me voy a sentar cojan cajuili ahí cuando cojan cálce más que Figueroa aquí ya tú sabes ay comiendo cajuili mamá tiene coco ¿dónde va? nati no te lleve mucho ya ni deja que se pierda no yo voy a estar aquí acá no cajuili ya tú sabes acá no cajuili por un tubo unuuh umbe unuuh 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 Gracias.